Los socialistas en Gran Canaria han sido de los primeros en presentar la cartelería que se verá durante la campaña electoral que comienza este viernes y en exponer las líneas básicas de su discurso durante las próximas dos semanas. Van a elegir a las representantes y a los representantes en cada ayuntamiento, en cada cabildo, en el Parlamento de Canarias. Y queremos que ese acto se haga desde la confianza, no desde una fe ciega, no desde un cheque en blanco. No queremos eso. Por eso vamos a utilizar esta campaña electoral para hacer de esta campaña electoral un ejercicio de cómo entendemos la política y de cómo entendemos también la manera de gobernar. El candidato al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, califica estos actos de simbólicos porque la campaña real dura cuatro años. Para mí la campaña son los cuatro años. Ni pre-campaña, ni campaña congelada como ha sido este mes, ni los 15 días que faltan de campaña estricta. Yo creo que la democracia es un ejercicio permanente en el que nos están controlando los ciudadanos y nosotros estamos respondiendo, equivocándonos o acertando. Y esa es la manera en que trabaja un político durante los cuatro años. Por eso estos son actos más simbólicos que otras cosas. Carolina Darias en su campaña al Cabildo utilizará las nuevas tecnologías. Vamos a darles a ustedes una nueva herramienta, el Storytify. Storytify es una herramienta que nos va a permitir que ustedes nos sigan en la campaña en tiempo real. Queremos hacer una campaña a un clic. Quiero ser una candidata a un clic. Que puedan tener acceso a lo que estamos haciendo con colectivos, con ciudadanos, allá donde estemos, en cualquier rincón de la isla de Gran Canaria, que ustedes puedan tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Pérez avanzó que espera que esta campaña electoral sea limpia y se convoquen muchos debates entre los candidatos.